El éxito que suena en todas las discos Y esto se titula El baile del sapo Este es el baile del sapo Las manos en el piso que muestra el cometrapo Este es el baile del sapo Las manos en el piso que muestra el cometrapo Y ahora las mujeres solteras Una mano en el piso La burra para arriba y dice Sapo, 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 sapo Sapo, 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 sapo Y ahora el baile de la ranita Con esos agachacera y pelamos bacheta Este es el baile del sapo La mano en el piso que muestra el cometrapo Este es el baile del sapo La mano en el piso que muestra el cometrapo Y ahora las mujeres solteras Una mano en el piso, la burla para arriba y dice ¡Gracias! ¡Mirá! Sapo, 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 sapo Sapo, 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 sapo Sapo, 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 sapo ¡Heh! ¡Trabajando por todo Buenos Aires! ¡Dices! ¡No! ¡No! ¡Y ahora el baile de la ranita Cuando esas agachacera se le ve la bombacheta ¡Dices! Y ahora el baile de la ranita Cuando esas agachas se le ve la bombacheta Y ahora el baile de la ranita Cuando esas agachas se le ve la bombacheta ¡Llegamos! ¡Penque! ¡Más vale! ¡Penque! Pone L Palmas ¿Dónde están los solteros con las manitos de ir arriba? Las palmas Los hinchas de boca Oye todo Buenos Aires Oye este box de Marco Pana Julito, Julito ¿Cómo es? ¿A dónde están las chicas solteras? Que se porten bien y se empiecen a meñar ¿Y dónde están las quiero ver? Que todo el mundo empieza a joder Alza la mano, alza la mano Vení bailando, vení gozando Alza la mano, alza la mano Vení bailando, vení gozando Y todos los hinchas de River Palma, Quilombo Palma, Quilombo Todos los hinchas de Go Palma, Quilombo Palma, Quilombo Cumbia, cumbia, pere, cumbia Patalín, Corrientes Esta noche en todos los hinchas de Bob de Marco Pá Para el amigo Julito Para todas las radios Para la gente de la costa Dice Alza la mano, alza la mano Vení bailando, vení gozando Alza la mano, alza la mano Vení bailando, vení gozando Ahí estamos con los golosos Están como locos ¿Cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Llegamos, acá está ¿Cómo andan Pepe? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Esperate Ah, vos querés a tu novio Pero tu novio Que no se ponga Que no de la espalda Está por allá Porque tiene que continuar Con el programa En ACV ¿Cómo? Está enamorada Bueno, está enamorada ¿Las chicas van al show También con ustedes? Sí, sí, van esta noche Con nosotros Los acompañan Sí, sí, sí Los acompañan en el show La onda Las médicas con toda la onda Buenísimo, muy divertido Me gusta Me gusta cuando arrancan Con todos los bailes Pintol Román El zapo, la ranita Todos juntos Todos los bailes juntos Sonando en todos lados Sonando en todos lados Chicos Esta noche todo a Buenos Aires Para Julito de Boca Y Marco Pá Que ya estamos Con toda la onda Patalín, Chaco y Corriente En marzo Cucuta Producciones Alejandro Pucheta Andy y Seyva Soca Ahí estamos Para todos Para todos Muy bien Se lo aprendió Peque Y Pepe dijo Está perfecto Ahí estamos